Grecia y España Luz en los barcones se hace tarde El sol se pone con oliento Se toman los corazones Se toman los cristales Luz en los barcones se hace tarde El sol se pone con oliento Se toman los corazones Se toman los cristales Luz en los barcones se hace tarde El sol se pone con oliento Hay que me pinte los gordones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!